El reporte de la selección mexicana, porque Miguel Pío Herrera tiene dudas sobre cuál será el once inicial que pondrá mañana frente a Ecuador. El técnico del tricolor aseguró que buscará los tres puntos, que es lo que le aseguraría el pase a los cuartos de final. Hay que destacar que Efraín Velarde podría ocupar el lugar de lesionado a Adriana Aldrete, o en su caso, si no juega el Chispa, cambiaría a línea de cuatro en el sector defensivo. Escuchemos al pie. Más resultado porque nosotros veníamos por el triunfo, pero sumamos puntos. Y hoy ese punto nos tiene con la probabilidad de pasar, ganar, hay que ganar, todos los partidos queremos ganar. Nosotros salimos con la idea de ganar, salimos con tres tipos ofensivos, con carrileros que llegan a la banda, que llegan a la línea de fondo, que tiran centros. Yo no juego con cinco defensas que no pasan la mitad de la cancha y con dos volantes de contención que no trascienden al área rival. Pero hoy en día seguimos ahí, seguimos en la pelea, como están todos los equipos. Hoy no hay todavía ningún equipo eliminado, después casi de cumplirse dos jornadas. Y anteriormente, en otras copas, años atrás, a mí me tocó jugar esta copa y en llegar al tercer partido ya había equipos eliminados. Hoy en día ningún equipo está eliminado, todos están más vivos que nunca. Entonces, es la circunstancia. Hoy vamos a salir a ganar y así lo hemos practicado desde que ganamos el equipo y lo hemos intentado trabajar para eso, para ganar. Adrenalina, entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina. Adicionalina Adrenalina Gracias por ver el video.